Plop Plop, vuelve FI2, el mayor foro de innovación e inversión de Canarias organizado por el Cabildo Insular de Tenerife a través del programa Tenerife Innova y el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. Pero, ¿qué es Plop? Plop es la expresión sonora cuando las ideas explotan y salen disparadas en todas direcciones. Plop es transformación, activación, innovación, tecnología, investigación y negocio. FI2 es el acrónimo de foro de innovación, foro de inversión. Venimos a lo largo de los últimos seis años desarrollando esta iniciativa desde el programa Tenerife Innova del Cabildo de Tenerife con la idea de facilitar un escaparate donde todo el tejido productivo tecnológico y del conocimiento de la isla de Tenerife tenga un marco de colaboración, un marco donde exponer y explicar a la ciudadanía tirerfeña en qué se trabaja en la isla y cuáles son las líneas de investigación o las líneas de desarrollo que desde el sector tecnológico, el sector del conocimiento, como decía antes, se está intentando poner en la calle. Se está cocinando la nueva edición de esta gran muestra de la innovación y tecnología el próximo 8 de mayo en Tenerife Espacio de las Artes en Santa Cruz de Tenerife. Esta fiesta de la innovación está dirigida a emprendedores, investigadores, desarrolladores, estudiantes, empresas, inventores y amantes de la tecnología. Los visitantes de FI2 podrán ponerse al día con los mejores expertos y conocer los últimos desarrollos y tecnología innovadora producida por empresas, emprendedores y centros de investigación canarios. A lo largo de todo el día podremos disfrutar de lo que es el escaparate tecnológico, un escaparate donde, como decía antes, todos los desarrolladores, personas con iniciativas podrán mostrar a la ciudadanía tinerfeña lo que están haciendo en materia innovadora. Al mismo tiempo, se podrá ver todo también el capital de investigación y desarrollo que se está haciendo desde distintas instituciones, como pueden ser la universidad, las empresas del propio Cabildo, a través del ITER, de Involcán, del propio parque científico y tecnológico, para que, como decía antes también, la ciudadanía sepa desde las administraciones públicas que estamos haciendo y donde estamos incidiendo para fomentar todo esto de la cultura, la innovación y el conocimiento. Las actividades giran este año en torno a tres temáticas que son tendencia, Smart Island, la cultura maker y aprendizajes radicales de innovación. Al mismo tiempo, ahora mismo se está desarrollando el programa de preparación para la inversión donde siete promotores de ideas innovadoras podrán, el día 8 de mayo, como decía antes, en jornada de tarde y dentro de lo que se conoce como el Tenerife Invierte, explicar su proyecto y exponer su proyecto a un panel de inversores que vienen, que conseguimos que vengan desde todos los ámbitos del territorio nacional, de manera que esos proyectos puedan convertirse en una realidad empresarial y conseguir la financiación necesaria a través de estos inversores para poder materializarlo. Lo que ahora es una idea es que se convierta en una empresa, genere empleo, genere actividad económica y genere diversificación de la economía canaria, que es lo que pretendemos con todo esto. Y al mismo tiempo, aflorar todo ese talento, toda la creatividad que desde todos los sectores de nuestros jóvenes y nuestros investigadores puedan plasmar en un proyecto empresarial y nosotros generar este ecosistema, este foro, donde ellos puedan comentarlo, explicarlo a la ciudadanía y al mismo tiempo, como decía, buscar la inversión necesaria para que pueda convertirse en una actividad empresarial. Los ganadores del premio PCTT al mejor proyecto empresarial obtendrán una estancia de un mes en Silicon Valley en el Centro de Creatividad y Magin de la mano del emprendedor en serie Xavier Verdaguer. Un segundo premio consiste en una estancia de una semana en las Casas Bioclimáticas del ITER, patrocinador del premio junto con Caja 7, donde se impartirá un curso especializado en liderazgo, innovación y creatividad a modo de inmersión PLOP total. Para poder hacer realidad un foro de esta magnitud, se cuenta con los PLOP Partners, que patrocinan y colaboran en FI2, formado por personas, empresas y entidades. Pueden informarse e inscribirse para asistir a FI2 en www.pct.es barra FI2.